Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, pues yo creo que refleja mucho la luz en las gafas, me las voy a quitar. Bueno, pues chicas y chicos, he querido hacer este vídeo porque tengo muchas preguntas que me vais haciendo por Youtube, por Instagram, por un montón de sitios, intento algunas contestarlas pero sé que muchas se quedan ahí en el aire y no es de jadez ni nada, es porque se me van perdiendo y al final me da mucha pena pero se quedan ahí sin contestar. Entonces hice un comunicado la semana pasada y os comenté que os hacía un vídeo, si queréis dentro de un tiempo hago otro y así vamos contestando las preguntas. No me voy a enrollar mucho porque tengo bastantes, si veo que se hiciera muy largo lo que haría sería partirlo en dos el vídeo. Vale, bueno, como hace tanto que no grabo así mirándome, estoy ahí. Vale, primero os voy a hacer las que me habéis hecho por Instagram que son tres nada más y luego ya empiezo con las de Youtube que son bastantes. Vale, ahí veinte y pico. Vale, entonces empiezo con la primera que la tengo aquí, es de punto por punto catorce, vale, y dice hola pudiera ser que ya te lo preguntaron pero quisiera saber cómo fueron tus inicios en Youtube, si la experiencia te ha gustado y si las demás compañeras te influyen en tu contenido. Saludos atentamente, hey brujilliza. Ah, vale, hey brujilliza, sí, tienes canal de Youtube. Primera pregunta, ¿cómo fueron mis inicios? Pues mis inicios fueron hace un año y medio por ahí en Youtube y fueron gracias a Vero, de punto de cruz con Vero. Yo hablé con ella en varias ocasiones, fue súper amable siempre conmigo y fue ella la que le dije yo que yo también tenía muchas cosas para enseñar y compartir y tal y fue ella la que me dijo pues lánzate porque hay muy poquitas, por entonces la verdad que sí que había, nada, cuatro o cinco personas que hacían canales de punto de cruz y nos lanzamos ahí unas cuantas y mis inicios pues fueron pues eso, bien, muy bien, con mucha ilusión, con muchas ganas de compartir y bien. Bien, ¿la experiencia te ha gustado? Pues mira, sí me ha gustado porque sigo haciéndolo, es cierto que me quita muchísimo tiempo, tiempo que no puedo dedicar a abordar, pero bueno, es decisión mía, nadie me obliga, o sea que con lo cual si lo hago es porque me ha gustado, ya está, no me puedo quejar y sí, sí, me gusta. Y la siguiente, si las demás compañeras te influyen en tu contenido, no, no, sí que hay veces que a lo mejor empezamos a hacer lo de los avances y bueno, pues ya vas haciendo al final, yo empecé a hacer unos avances, otras empezaron con otros, otras con otros y al final pues, sí, a lo mejor te influyen entre todas, nos influimos, vamos, porque a lo mejor dices, ah, pues venga, los vamos a hacer al mes, venga, pues al mes, no es que lo hablemos entre nosotras, pero a veces de septiembre, venga, pues yo también una vez al mes, sí, sí puede ser que te, no en mi contenido de lo que yo voy a enseñar y nada, no me influye para nada, pero sí, sí, es cierto que igual que compramos lo que vemos, a lo mejor también grabamos lo que vemos, no lo sé, yo no comento con nadie, bueno, no, yo hago los vídeos según me va, me va pareciendo y ya está, y bueno, contigo ya he terminado, espero haberte contestado, no, otra, bueno, hace, piquetea, barra baja, borras, hace poco que te sigo, pero he visto casi todos tus vídeos, me gusta como piensas, se agradece mucho tus explicaciones, muchas gracias, mi pregunta a lo mejor es tonta, no, no hay preguntas tontas, he visto aliexpress unas ceras que pone que son para el hilo, la verdad me tiene intrigada, gracias por todo, vale, pues esas ceras que has visto son para, se usan o para hilos metalizados, cierro ya esto porque ya con esto no vamos a, para hilos metalizados o para hilos que son un poco ásperos, yo las ceras estas las uso en metalizados, ahora con el de Harry Potter que lleva mucho metalizado y simplemente pasas la hebra por la cera, no sé si la tendré por aquí y os la enseño, a ver, tengo varias, una de ellas es esta, que tengo aquí, vale, esto se mete la hebra por aquí, va sujetando y tiras, y luego tengo otro que es silicona, es un botecito azul y blanco, que ahora mismo, el otro es este, es un botecito, este lo cogí por, pone como hilo, para hilo mágico o algo así, a ver, ahí, espera, que me da la luz, no sé si estará enfocando, bueno, es así y es como una silicona, este lo uso con los, con los Valdani y el otro con los metálicos, pero bueno, que se pueden usar indistintamente, vale, es para suavizar, para que el hilo pase mejor, ya está, no, no tiene otro, otra finalidad, ahora, empezamos con las de Youtube, Tosac1, vale, dice, hola, a mí me gustaría que explicaras cómo tienes organizadas las labores empezadas y los materiales, etcétera, gracias, vale, pues, las labores, vale, ahí, luego le contesta a Ana Esturo, a mí también, cómo organizas lo que tienes, vale, mire, ahora mismo, lo que tengo empezado, os hice un vídeo de un carrito que me compré en Ikea, que le tengo aquí, pasa que no sé si le vais a ver, a ver, a ver, este carrito de aquí, vale, bueno, es que estoy grabando, os pondré el vídeo donde os lo enseño, vale, es un carrito de Ikea, de tres pisos, y, a ver, que he movido todo esto, y, pues, aquí guardo los bastidores, los proyectos empezados y todo, no sé si te referirás a cuando ya lo he empezado, mirad, por ejemplo, aquí tengo la caja de mi Heaven, entonces tengo los hilos embobinados, que todavía no lo he terminado, pero bueno, aquí tengo agujas, y lo tengo así en la caja, veis, por ejemplo, aquí tengo dos proyectos, Harry Potter y tal, y ahí pongo, pues, las agujas, o lo que sea, vale, y, por ejemplo, mirad, uso las fundas de proyectos, estas que ya veis que me hago, aquí tengo la tela doblada, y uso este método que enseñó Gema, de Tender Bunis, que son las anillitas estas, vale, son estas anillas, con estas tarjetas, que se perforan arriba, bueno, arriba ya vienen perforadas, lo que pasa es que hay que agrandárselo un poco, se hace el agujero con un taladrador aquí, se pone, yo pongo el número con frisión pilos, por si las quiero luego reutilizar para otros colores, pongo aquí la cantidad de hilo que considero, o la madeja entera, y, bueno, guardo así, y aquí tengo los hilos de esta labor, vale, los kits, cuando vienen, a ver, si son las carpetas reutilizables, no hace falta que tenga funda de proyectos, a mí, porque me gusta, pues tengo aquí todo, dentro de la carpeta, todos los hilos, la tela detrás del gráfico, no, la tela detrás del gráfico no, porque lo tengo, mirad, guardo los, los bastidores, con la, aquí en el carrito, todos los bastidores que tengo en marcha, y si os referís a como tengo organizado hilos y tal, pues aquí, eso os puedo hacer otro vídeo, tengo estas dos cajoneras, donde tengo las colecciones embobinadas, no las, no las embobino enteras, solo las que voy usando, las tengo luego en cajas, guardadas, y sí, cuando voy a hacer un proyecto, sí que me gusta embobinarlas, y luego ya, para no tener que estar desembobinando cada vez que necesito una hebra, uso el método, el método este de las, ay, se me ha ido, el método este de las, de las tarjetitas, y, y las carpetas, y también me gusta usar, estos organizadores, igual que los que vienen en los kits, pues así usarlos, estos son los de Harry Potter, vale, y aquí les pinto con un rotulador, que cuando le das con alcohol, se borra, vale, y espero haberte contestado, o haberos contestado, no, no tengo ninguna otra organización, esa es lo que tengo empezado, y lo que no tengo empezado, pues en carpetas, guardado, si queréis os hago un vídeo en concreto de cómo me organizo los hilos, mi material y tal, eso también si queréis lo puedo hacer, eh, Susana López, hola Paloma, me he encontrado con diferentes símbolos de punto lineal en Amyshop, y no sé muy bien cómo se hacen, lo llaman back stick, pero el símbolo es una línea rayada, y otro tipo que le llaman strain stitch, ¿sabes la diferencia? Gracias, por cierto, me encantan tus vídeos, un abrazo. A ver, ahora mismo, a ver, yo creo, eh, esto lo usa mucho Dimension, o sea, supongo que será una imitación de Dimension, el back stick es el punto lineal, es la puntada atrás, un punto lineal normal y corriente, eh, que te pondrá, si lo tienes que hacer con una, con dos, con tres hebras, y el strain stitch es como, por ejemplo, te hice tres hebras, es coger tres hebras y, por ejemplo, yo sé que en el de Maggi, eh, el de, bueno, a lo mejor no sabéis de qué estoy hablando, por ejemplo, salen unas tijeras, ¿no?, en el esquema, y llevan enganchado a lo mejor un lacito, pues es como hacer ese, ese cordón con el mismo, con la misma sebra, o sea, por ejemplo, strain stitch, imagínate de cuatro hebras, pues enganchas por donde te ponga en el esquema, dejas colgando lo que, las cuatro hebras, y las vas enganchando con puntadas chiquititas, según te vaya diciendo, o sea, es como, como si pusiéramos un cordoncito y lo fuéramos sujetando con puntadas, yo por lo menos creo que, creo que va por ahí la cosa, de todas formas, igual, las cosas que vea muy complicadas y queráis que os haga un vídeo solo de eso, pues dejármelo aquí en el comentario, pues mira, no me ha quedado claro, podías hacer un vídeo de la organización de hilos, podías hacer un vídeo de la puntada esta, y yo no os prometo cuándo, pero intentaré hacerlo lo antes posible, ¿vale? No sé para dónde estoy mirando, pero me estoy mirando yo y tengo que mirar ahí, pero bueno, da igual. Gracias, me encantan tus vídeos, vale, muchas gracias a ti. Ana Esturo, que creo que había preguntado arriba, ¿llevas algún tipo de registro de los proyectos? Es decir, ¿cuánto dinero te ha costado cada uno? Porque a veces en los que no son kit, acabo sin saber por curiosidad cuánto me he gastado. Cuando los empiezas y acabas, ¿cómo hacer para animarte y acabar los que tienes atascados? También me gustaría saber si enmarcas los trabajos y si pudieras hacer un tutorial para hacerlo. Muchas gracias, Maja, un abrazo. Gracias a ti, Ana. Primero, ¿llevas algún tipo de registro de los proyectos? Sí, tengo un cuaderno aquí, donde cada vez que empiezo un proyecto, pues lo anoto, pongo la tela que he usado, los hilos que he usado si no es un kit, cuando lo empiezo, las medidas más o menos y tal. Y si lo estoy haciendo con una aplicación o no. Si no es de kit, no pongo lo que me ha costado porque no es una curiosidad que yo tenga. Es una buena opción si queréis anotar. Pues he comprado tantos hilos a tanto dinero, si queréis, por saberlo, para en un futuro, está bien, pero yo no lo pongo. Ni siquiera pongo lo que me cuestan los kits. O sea, no. El dinero no. Simplemente, pues eso, cuando lo empiezo, cuando lo acabo, la tela y los hilos que estoy usando. Ya está. O sea, los hilos me refiero a la marca porque yo aquí no pongo la numeración de hilos y nada. Solamente es para llevar el control de lo que llevo y sobre todo cuando lo he empezado y ya está. ¿Cuánto dinero? Nada. Porque a veces, no, no. Por curiosidad. Cuando los empiezas y acabas. Sí. ¿Cómo hacer para animarte y acabar lo que tienes atascado? Esa es una buena pregunta. Pues no lo sé. Es que yo voy por temporadas. Lo mismo, mirar, ahora he retomado uno que había abandonado el kit de panna, del arce, con el pueblecito de Navidad ahí encima y lo he retomado con muchas ganas. Pero he dejado otros sin hacer. Entonces, pues no lo sé. No me animo a mí misma. Simplemente bordo según lo que me apetece. Si me apetece, yo miro todo lo que tengo empezado, procuro tener en el carro bastantes cosas para seguir viéndolas, porque si no las veo, es como que se olvidan y voy por impulsos. Hoy me apetece Harry Potter, pues Harry Potter. Hoy me apetece el arce de panna, el arce. Hoy me apetece el sal de la calle Nevada, pues el sal. Así me voy animando yo a mí misma. Enmarcar los trabajos, pues debería. Debería, pero no. Y encima con esta pandemia y con todo el rollo, pues la verdad que no. Pero sí, sí me gustaría. Y sí que voy a, quiero probar enmarcar yo. Pero primero haría una prueba y si veo que sale bien, os haría un tutorial, porque tampoco me voy a poner a haceros un tutorial de algo que yo no, tampoco tengo muy controlado. Si yo enmarco alguna vez alguno que tengo que enmarcar, hay uno, y me sale bien, os hago un tutorial. ¿Vale? Hola hermosa Paloma, quisiera saber si te costó aprender a hacer el punto lineal y si podrías dar alguna explicación express. No quiero, llevo 16 minutos, ¿vale? Es muy complicado, así, sin tener la labor delante, explicarlo. Pero ya os digo que si queréis en concreto un tutorial de algo, decídmelo, que yo lo hago, ¿vale? Aparte que serán tutoriales cortitos, porque no, no tiene mucho. No, no me costó aprender el punto lineal. Creo que el punto lineal es más lo que, el miedo que nos da, que realmente lo que es hacerlo. Que puede ser que no te guste, o que pienses que va a ser difícil, pero yo creo que el punto lineal incluso es más fácil que hacer de, que las cruces, no sé, es muy sencillo, no, no tiene nada. Pero si queréis igual os hago un, para desmitificar un poco el punto lineal, porque de verdad que no, no tiene nada. Esperad. Ahí. Ahí. Que no tiene, que no, no tiene ningún misterio el punto lineal, ¿vale? Es simplemente practicar y ya está, no, no hay más. Las creaciones de Ana. No, perdón, no, que va antes. Paola, ah, vale, es que no he dicho el nombre de la anterior, la anterior chica era Paola Mechele Agpacaja. No, creo que no lo he dicho bien, pero, perdón, vale, Paola Mechele pone aquí. desde Guatemala, saludos a Guatemala, las creaciones de Ana, hola Ana, a mí me gustaría que me hablases de los hilos, ¿qué marca de hilos tu favorita, qué marca de hilo te gustaría probar? Un besote. Pues, la verdad es que no es que tenga una marca de hilos favorita, yo bordo y sé si me gusta o no me gusta, pero favorita como diga, joder, solo quiero bordar con este hilo, no, pero es que me pasa como en muchas facetas de la vida, no tengo un cantante favorito, no tengo un actor favorito, soy multi, o sea, hay muchos cantantes que me gustan muchos actores, muchas actrices, muchas series, mucho de todo, tengo muchos que a lo mejor me gustan mucho, pero no puedo decir, ay, es que soy fan absoluta de, no, no, y con los hilos me pasa lo mismo, reconozco que yo cuando empecé a bordar, empecé con Anchor, los primeros cuadros que hice para mi niña eran de Anchor y con DMC, no había otra cosa, luego también probé Rosace Panda, que es lo mismo, aunque haya gente que diga que no, es el mismo hilo, Rosace y Panda, los probé y a mí me gustaron, ¿qué pasa ahora? cuando yo abandoné, estuve muchos años bordando y luego lo abandoné, que cuando lo retomé, los DMC a mí me parecían diferentes, los Anchor no los volví a coger hasta ahora que he empezado un kit, que lleva Anchor, y los Panda no me, o sea, yo los que he comprado de Panda me gustan, pero por ejemplo cuando vienen los kits de Amiso que dicen que son Rosace Panda no me parecen a los que yo tengo, no me parecen igual, los hilos CXC me encantan, me encantan, la verdad, he bordado más con los dedos etiquetas, pero me encantan, y es un poquito como alocado, ¿no? porque, Jolín, te encantan los CXC, pero a la vez te encantan, o sea, pues sí, me encantan los CXC, estoy haciendo el Heaven, bueno, estoy haciendo cuando lo empiece a hacer, el Heaven y el Harry Potter lo estoy haciendo íntegramente con hilos CXC, a mí me gusta muchísimo, la cobertura es que me encanta, pero es que tengo un kit de Riolis que es con hilos de lana, me encanta bordar con ellos, tengo un kit de Lucas que es con hilos Anchor y me encanta, entonces, claro, no tengo ninguno favorito, sí que reconozco que los de MC que yo tenía antes para mí no son los últimos que yo he los que he adquirido o no sé, sin embargo, en el kit que enseñé de Merezca y el de Berbaco, yo cuando los toqué noté esa calidad antigua que había, pero bueno, que eso es mi sensación, me gusta tener un kit diferente de marcas diferentes porque notas la diferencia cuando te pones un rato con uno o varios días con uno y luego coges otro notas la diferencia, por ejemplo, me encantan los kits de Oven, los kits de Panna, pero por ejemplo Panna, el hilo no es que me súper encante, puedo bordar, de hecho estoy bordando, pero no es un hilo que diga uff, de hecho vienen hebras muy cortas y ahora entiendo por qué, porque se suele enrollar, entonces que nada, que yo creo que lo que hay que hacer en esta vida es como con la comida, con todo, es probar y decidir porque a mí a lo mejor me gusta más suave, a otra persona le gusta más asperito, hay gente que le gusta mucho muy brillante, a mí a lo mejor me gustan más matizados, más mates, es que esto va en cuestión de gustos, lo único que puedo decir que sí, que el DMC y el ancho me gustan mucho, pero la calidad que tenían antes, que creo que los kits que los tienen, tienen esa calidad, pero yo creo que es cuestión de dónde se fabriquen, porque creo que hay distintos sitios donde se fabriquen, creo que me estoy enrollando mucho, y que me gustaría probar de hilo, pues lo que caiga en mi mano, me gusta todo, probé los Valdani que me costaron súper caros, y no es el hilo de mi vida, ah, como bonito, me parece precioso, o sea, es un hilo maravilloso, es muy bonito, pero son hilos que tengo que encerar, porque no, es imposible poder ser con ellos, son súper ásperos, pero me gusta mucho el aspecto que dan, entonces, pues eso, que me gusta de todo, a ver, Carmen Morote Lucas, me dice, hola Paloma, me gustaría, hola Carmen, me gustaría saber cómo te resuelves, cuando en un gráfico te encuentras mucho confeti, muchas gracias, pues Carmen, poco a poco, no tengo ningún método, hay gente que hace, los oscuros, o los claros, yo, depende, intento, cuando tengo mucho confeti, como acotar zonas, o sea, ir, venga, voy a hacer estos cuatro cuadritos, luego eso, para no dispersarme mucho, pero cuando tengo mucho confeti, procuro usar, o el pattern keeper, que es la aplicación, para hacer punto de cruz, o ir, marcando en el esquema, punto por punto, para no liarme, pero ya te digo, como tenemos la cuadrícula, intento acotar, decir, venga, voy a centrarme en este, en estos cuatro cuadros, y luego sigo al siguiente, es lo único, que te puedo decir, si veo que hay muchos, que están, como dentro del cuadrado, en la parte de centro, procuro hacer, primero los del centro, y luego, abrirme, y hacer los de fuera, pero que depende, de cada trabajo, no tengo, una técnica, vale, para esto depende, creando desde, desde mi desván, hola paloma, cuáles son tus marcas, de kit favoritos, en aliexpress, vale, pues en aliexpress, la marca favorita, para mí, es a miso, y os cuento por qué, si a miso, para mí, tuviera los hilos, que tiene Joy Sundae, sería, total, me encanta a miso, la presentación, creo, es una presentación, súper currada, que no tienen, incluso marcas originales, me gusta, cómo vienen, los gráficos, vienen en, bastante grandes, la forma que vienen, no es papel fotográfico, que me da una dentera, vienen, muy bien presentados, vienen porfolios, y, y vienen esas carpetas, estupendas, que es que, no tienes que ponerlo, ni embolsar de proyectos, me gusta mucho a miso, es cierto, que los hilos, de a miso, ya no me van tanto, porque, yo soy de coger, hebras muy largas, bueno, a miso, ya vienen cortadas las hebras, y sí que es cierto, que noto, que se enrollan, no es que, ya no es que se hagan nudo, sino que se enrolla, mucho sobre sí mismo, entonces, eso me da mucha rabia, y me gustan las hebras largas, y que no se enrollen, y bueno, a ver, algún fallo tenía que tener, pero, si tuviera que elegir una marca de kit favoritos, favoritos, creo que me quedaría con a miso, y luego, la fidelidad de la copia, es una copia, pero hay copias, que no se parecen en nada al original, y sin embargo, a miso, sí, entonces, si, si, tengo que elegir alguna, solo quedarme con una, me quedaría con a miso, pero, esto lo hago para la pregunta, pero como yo, no me quedo con una, pues para a miso, me gusta para ciertos, kit, a, joy sunday, me gusta para otros, dirimpater para otros, o sea, depende, o sea, que puedo coger de cualquiera de ellos, vale, no, de hecho, tengo de todos, punto crucer a love, hola Elena, cariño, me gustaría saber, qué es lo que sientes, cuando paras ese ratito, para ponerte a hacer punto de cruz, un beso guapa, pues que te voy a contar, pues que es el paraíso, es mi hora, es mi todo, de hecho, cuando yo termino, por la mañana, intento hacer las cosas de casa, tal, o grabar un vídeo, como ahora, y el hago de jocho la comida, y yo, cuando, después de comer, o sea, me prohíbo a mí misma, levantarme para hacer nada de casa, nada, 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 entonces, es cuando me siento, me preparo un té de estos ricos, que a mí me gustan, un chai té, o uno de canela, cualquier cosa de estas, y ese momento, la verdad que pido un montón de tiempo, porque bordaría más, si no perdiera tanto tiempo, pero es que, quiero saborear ese momento, y es como, a lo mejor son las, yo que sé, las cuatro, o las, cuatro menos cuarto, tres y media, digo, ah, cuánto tiempo tengo, que luego enseguida digo, ostras, pues ya se me ha pasado todo el tiempo, pero, es plena felicidad, es lo que siento, plena felicidad, Alicia Flores, hola, buenos días, hola Alicia, todo está muy bonito, lo que hace, felicidades, también me gustaría, que hiciera un vídeo, para hacer medio punto, de mira, medio punto de mira, medio punto de cruz, será, no sé, muy fácil, pero a la hora, no me sale, perdón, vale, Alicia, no sé si te refieres, a medio punto, el petit point, el que van los cuadros, con medio punto, o si te refieres, al punto de cruz, cuando dice medio punto, si es eso, es solo hacer la mitad, de una cruz, o sea, si la cruz va así, completa, solo tienes que hacer la mitad, ya está, no hay más, no hay ningún truco, o sea, eso es medio punto, vale, no sé, supongo que a lo mejor, te refieres a otra cosa, pregúntamelo, en comentarios, vale, Ana Esturo, Ana, has hecho, unas cuantas preguntas, hola Ana, hola de nuevo, dice, pobrecita mía, también me gustaría, que explicaras, el resto, de telas, que no son AIDA, como funcionan, es decir, como puedes comparar, una Lugana, con una AIDA, y una Etamina, o un Ebenway, como te enteras, para eso, de los Kaun, que es un Kaun exactamente, y como puedes calcular, las dimensiones de tejido, que se necesitan, si no es un kit, y a partir de los puntos, de un gráfico, vale, esta es una pregunta, muy concreta, que debería, de hacerlo, en un, en un vídeo, creo que tengo, alguno por ahí, pero a lo mejor, está muy antiguo, y sí que podría hacer, un vídeo de este, solo decirte, que la AIDA, normalmente son, tiene cuadritos ya, cuadritos, y tú bordas, en las cuatro esquinas, de ese cuadrito, y la Lugana, son agujeritos, que se pueden hacer, cogiendo, uno por uno, donde queda la cruz, muy chiquitita, bueno, depende del Kaun, que ahora te explico, o se pueden hacer, yo normalmente, cuando uso Lugana, dos, dos, pero eso, lo haría mejor, en un vídeo, que es el Kaun, vale, el Kaun, cuando pone Kaun 14, Kaun 16, Kaun 18, es en una pulgada, vale, en una pulgada, son 2,54 centímetros, las cruces, que entran, vale, en un Kaun 16, en una pulgada, entran 16 cruces, en un Kaun 14, entran, 14 cruces, vale, nosotros, normalmente, te hablo aquí, en España, trabajamos, en centímetros, entonces, lo que hacemos, el Kaun, medirlo en un centímetro, el Kaun 14, son 5,5, que evidentemente, es un poco complicado, mirar, 5,5, pero bueno, es así, o coger el metro, y poner la pulgada, y mirar, que tenga 14, 16, en un Kaun 16, son 6,4, también un poco, complicado de mirar, en un Kaun 18, son 7 cruces, 7,2, creo que es algo así, entonces, el Kaun, simplemente, es la medida de la tela, a más Kaun, es más pequeña, o sea, la 18, es más pequeña, que la 14, vale, pero eso de verdad, si queréis, igual, me lo apunto, hago otro vídeo, y os digo, cómo medir las telas, y, cómo saber las dimensiones, que va a tener nuestro trabajo, por ejemplo, vale, vale, pues lo haría así, vale, me ha encantado, Ana, que me preguntes, todo lo que me estás preguntando, vale, son unas preguntas muy buenas, a ver, María José López Sánchez, hola María José, hola Paloma, mi pregunta sería, para todas las que hacéis labores, y tenéis canal, cómo os organizáis, o la casa me puede, o yo soy gilipiche, si no me entero, empiezo a hacer las cosas, y dejo el punto de cruzo, el crochet, o lo que quiera, que haga para la tarde, pero termino tan cansadita, que se me van las ganas, millones de gracias, por estar ahí, saludos guapa, pues es que, aquí, sí que no te puedo ayudar, porque, aunque yo esté cansada, para mí, mi descanso, es hacer punto de cruz, crochet, costura, o lo que sea, entonces, yo siempre saco un hueco, a ver, evidentemente, yo ahora estoy en un ERTE, pero vamos, no he estado en un ERTE, toda mi vida, cuando he trabajado, coso menos, pero intento buscar ese hueco, aunque sea media hora, para desconectar, y hacer, porque para mí, es mi descanso, hay gente, que a lo mejor, pues prefiere, a lo mejor, terminar de hacer las cosas, y echarse un rato, yo no, yo siempre he sido, muy dormilona, pero, ahora que me hago mayor, es como si fuera, a perder el tiempo, entonces, por muy cansada que esté, me pongo muy cómoda, porque yo bordo en el sillón, entonces, me pongo cómoda, me pongo mi tele, mi IT, lo que sea, y tengo que dar unas puntadas, para relajarme, entonces, yo entiendo, que no se borda lo mismo, cuando tienes, niños pequeños, que cuando, en mi caso, mi pequeña, tiene 14 años, no requiere, atención de mí, y, entonces, pues eso, tengo todo el tiempo, del mundo, si que es, por verdad, que yo por la mañana, no sé que tenga un día, de estos que dices, joder, es que lo tengo todo hecho, la comida, ya también la tengo hecha, porque es, algo que ya, he hecho ayer, o lo que sea, entonces, que pueda hacer, por la mañana, pero normalmente, uso la mañana, para hacer costura creativa, y luego ya por la tarde, el punto de cruz, porque es sentadita, y eso, Joaquina Saez, hola Joaquina, hola Paloma, yo quisiera saber, si tenéis que declarar, en Hacienda, el dinero que os dan, por hacer los youtubers, ojalá, Joaquina, ojalá, pero si es que, a ver yo, cuando dices youtuber, es como decir, cuánto dinero ganan, yo que sé, los pintores, pues cada pintor, ganará una cosa, no, es que, eso es generalizar mucho, hay youtubers, que ganarán una millonada, una pasada, se dedican solo, a vivir de esto, y mi caso, por ejemplo, es muy poquito, yo tengo monetizado el canal, pero, vamos, que no me da, ni para hacer la compra, semanal de, de mi comida, o sea, con eso, de una semana, vamos, con eso te digo todo, no, no tengo que declarar, porque, no es mucho dinero, el que yo gano con youtube, no, ni puedo comer de youtube, ni tal, que me puedo dar un caprichito, pues, vale, pero, un caprichito, de comprarme algún kit, o algo de eso, pero nada más, no, 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 no lo declaro, vamos, yo no lo declaro, no se los den más youtubers, lo que harán, Caterin Reynosa, hola Caterin, hola, yo soy nueva en esto, del punto de cruz, y he empezado una conejita, la cosa es que algunos hilos, han quedado sueltos, cuando termine, quiero lavar la tela, pero me da mucho miedo, deshacer las cruces, que me recomiendas, uff, pues, no entiendo, porque te han quedado, los hilos sueltos, cariño, pero, es que es, no sé, no sé qué decirte, porque, a ver, si no está muy sucia, yo no la lavaría, porque corres el riesgo, que se te deshaga, y yo, para que no se me deshiciese, lo que haría, es ponerle, pues no sé, a lo mejor un poquito de, fliselina, de esta de pega con plancha, que, lo que hará será, mantener los hilos pegaditos, ¿no? para que no se muevan, es que no sé, no sé, cómo no has sujetado los hilos, mujer, no sé, yo ya te digo, claro, no me extraña que te dé miedo, es que al lavar, o la lavas con sumo cuidado, y la tiendes, la planchas, poniéndole algo encima, y una vez que no se te haya deshecho nada, ya te digo, le pones un poco por la parte de atrás, para sujetar esos hilos, o, no sé, no sé, la verdad, a ver, yo tengo un vídeo, creo, donde explico, cómo empezar, y cómo rematar, y eso, para que no te pase esto, de dejar sueltos los hilos, Emilia García, hola Emilia, hola, me encantan tus labores, podrías explicar, cómo se hace el nudo francés, nunca he conseguido, que me salga, gracias, pues sí, sí, te lo puedo explicar, dejarme, o sea, me lo apunto, y, no voy a hacer solo un vídeo, de nudo francés, pero puedo hacer uno, donde ponga el nudo francés, medio punto, tal, y intentaré ir haciéndoos vídeos, para contestaros, estas, estas dudas, vale, a ver, Diana María, Espino Jaime, hola Diana, buenas noches, Paloma, te escribo, por si podría explicar, cuando son dos tipos de tela, en los kits, uno es algodón, pero el otro, no sé, lo que es, gracias por adelantado, por tu respuesta, en los kits, dos tipos de tela, tercer, te referirás, a los kits de Aliexpress, a ver, yo sé que hay dos tipos de hilos, cuando pones hilo, que es seda, o algodón, y dos tipos de tela, me imagino que será, como tipo lino, algo así, una imitación, o algo, o cuando pone, flasen, y linen, también, que, creo que una de las dos, es como, tiene, flasen, creo recordar, que es como un tono, como café con leche, o algo así, y linen, creo que tiene como, como si fuera, aida rústica, creo que es eso, si me especificas, qué nombre le dan, a cada tipo de tela, te lo contesto mejor, porque pone, uno es algodón, pero el otro, no sé lo que es, eso, yo, o sea, que hagan la diferencia, de dos tipos de tela, de algodón, y el otro, no sé, en los hilos, sí, sé que en uno pone algodón, y en otro pone sil, que es seda, yo recomendaría, que no, vamos, bajo mi punto de vista, yo he visto, cuando pone sil, son hilos, son muy brillantes, muy bonitos, pero, los concretamente, los que ven aliexpress, son imposibles de coser, tienes que sujetarlos, se abre la, no sé, yo personalmente, no he cogido nunca ninguno, y no, no, y no creo que coja nunca, ninguno de, de estos de seda, no seda, de la que venden, de seda, sino me refiero, a los que aliexpress, eh, a ver, bueno, yo creo que nos queda poco, entonces, sí que voy a terminar, lo de hacer, eh, Rocío Gómez, que es lo que más te gusta abordar, en punto de cruz, saludos desde Colombia, bueno, pues lo que más me gusta abordar, en punto de cruz, yo creo que ya lo sabéis todos, son paisajes, con casitas, de hecho, creo que una de, unas de mis primeras labores, de hace muchos años, que terminé, la casa junto al río, ya os dice todo, ese es, un trabajo para mí, excepcional, me encanta abordar animales, me gustan los animales, me encanta, todo lo que tenga que ver con naturaleza, me gusta, me gusta muchísimo, y si esos animales, encima están en, eh, como tipo, imitando los humanos, me parecen súper graciosos, pero sobre todo eso, me gustan cosas cotidianas, que tengan algo que ver conmigo, o, o paisajes, me encantan los paisajes nevados, las casitas, están las luces encendidas, eh, un paisaje, así, donde se vea, yo que sé, pues, eh, un campo de amapolas, un campo de trigo, un campo de lavandas, me gustan mucho los paisajes, los paisajes, es lo más que me gustan, y luego ya os digo, animales, por ejemplo, me gustan los de Cloud Factory, también me gustan mucho, estoy haciendo, eh, la versión gigante, de Harry Potter, y hay otras cuantas, yo soy muy friki de series, y de películas, y no descarto hacer alguno más, porque me gustan esos muñecos chiquititos, para hacer alguna serie o película que me guste, pero en general, yo creo que prácticamente, lo que tengo son o animalitos, o paisajes con casitas, eso es lo que más me gusta, no me gusta abordar fotografías, y no me gusta imágenes religiosas, tampoco abordarlas, son dos cosas que no, que no me llaman la atención, para abordarla, eh, vale, Raquel en sus bellas labores, hola Raquel, bonita, hola mi bella Paloma, me encantaría saber, desde qué edad comenzaste a abordar, y quién te enseñó, o si aprendiste sola, a ver, pues creo, la, desde qué edad, pues desde qué edad, abordar lo que es punto de cruz, no era pequeñita, eh, eh, yo cuando era pequeñita, empecé con el ganchillo, y, el punto a dos agujas, eso lo hacía desde que, desde que tengo uso de razón, y con el punto de cruz, ya tenía yo, pues veinti, veinticuatro, veinticinco, años tenía, cuando empecé con el punto de cruz, si, me vició una prima mía, la mujer de mi primo, y, y empecé con esa edad, y, ¿quién me enseñó? pues como en mi casa, el punto de cruz, no se hacía, simplemente a lo mejor mi madre, cuando a lo mejor, bordaran a lo mejor algunas servilletas o algo, pero como mi madre era de costura, ganchillo, pues ella me dijo que hiciera cruces, y yo empecé a hacer cruces, el primer cuadro fue un zombi total de cuadro, porque, bueno, le tengo con un cariño especial, pues lo hice a mi niña, un natalicio, pero las cruces iban cada una para donde les parecía, eso sí, nudos no tenía, ¿vale? pero iba cada una para donde le parecía, pero bueno, eso a los 24, 25 años, y fui a aprendillo, soy autodidacta, en eso, Marcela B, dice, hola Paloma, ¿cómo se hace una cruz vertical alargada, y una cruz horizontal alargada? me gustaría que explicaras con un vídeo, la verdad, de todos los vídeos que he visto, nadie explica esto, y me parece importante, saludos desde Colombia, pues no te entiendo, yo sé hacer cruz en vertical, cruz horizontal, pero no sé qué significa cruz vertical alargada, no sé lo que, explícame un poquito más en los comentarios, a qué te refieres con cruz vertical, a ver, la cruz vertical, sería, empiezas a hacer cruces para abajo, y luego subes, por ejemplo, o cruz horizontal, te irías para la derecha, volverías a la izquierda, ¿vale? ¿no? yo lo haría así, pero en alargada, es que no, no sé si estás hablando de un bordado especial, algo, que no tenga que ver con el punto de cruz, porque no, no sé lo que es, cariño. Isabel Payán, hola, me encantan tus vídeos, y me gustaría saber, ¿qué te hace más ilusión, empezar una labor, o terminarla? A mí personalmente, la ilusión que me hace compensarla, es diferente, será con empezarla, es diferente que al terminar, por eso siempre antes de terminar una, ya estoy planificando otra, muchas gracias, un saludo. Pues, la verdad que a mí me hace mucha, 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 mucha ilusión empezar, mucha, muchísima, me da un placer, inmenso, terminar, también, pero hay veces, sin que terminar, me queda un sabor agridulce, porque si es una labor, que he disfrutado mucho, me da mucha pena, terminarla, perdonadme, porque yo creo que no os voy a mirar a la cara, en ningún momento, porque tengo la cámara, o sea, el objetivo ahí, y estoy mirando todo el rato para allá, pero bueno, me perdonáis, yo creo que me da más placer empezar, terminar sí, porque todo el mundo, empezamos para terminar, pero bueno, y en lo que dices, de que te da mucho, terminar por empezar otra, es que yo no me controlo, entonces yo, si quiero empezar algo, no termino, no tengo que terminar, no me pongo esa meta, si quiero empezarlo, lo empiezo, y ya está, que tengo 20 empezados, pues como si tengo 80, o sea, que me da lo mismo, no me preocupa, eh, Cruz y Raya, hola cariño, ¿cuál es tu bastidor favorito? ¿qué te animó a abrir tu canal? Bueno, pues cuál es mi bastidor favorito, mi bastidor favorito, pues es como lo de, como lo de antes, no tengo uno, uno favoritísimo, me encantan los de medio pie, que se ponen en las, tipo este, este, que se pone aquí apoyado, ¿vale? lo pones aquí encima, y empiezas a bordar, estos me gustan mucho, la verdad que si tengo alguno libre, suelo recurrir bastante a ellos, los Cuesnard me encantan, para usarlos con el pie bastidor, el Bessie, me gustan, pero, tengo que decir, que desde que he descubierto, no sé dónde lo tengo, los Norge, tanto los cuadrados, los redondos, eh, los redondos, como el cuadrado, que os voy a ir a por esto, madre mía, vale, pues estos son los cuadrados, este es, eh, el número dos, hay uno más pequeñito, y luego hay, creo que dos más por encima, el cuatro, sí, hasta el cuatro, creo que es, y pienso, cogérmelos todos, a lo mejor el más pequeñito, a lo mejor no, pero el que hay por encima, y el otro, me los pienso coger, porque este bastidor, me está súper encantando, lo puedes usar así, o lo puedes usar en, en horizontal, y me encanta, me gusta muchísimo, este, este lo cogí en punto, punto de cruz y arte, que por cierto, todavía tengo activo, este lo cogí en punto de cruz y arte, vale, vale, es mi bastidor favorito, me has preguntado, que te animo a abrir tu canal, bueno, pues la, la ilusión de compartir con, con vosotros, igual que, que las demás, a ver, yo creo que la ilusión de abrir, es el compartir, 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 y compartir, y ya está, y el, sí, es eso, el decir, jolín, estoy viendo un vídeo, a mí me encanta, pues por qué no, abro un canal, y enseño yo también, lo que me gusta, y a lo mejor a alguien, le gusta igual que a mí, ¿no? Almudena Antelo, o la Almudena, cuando haces patchwork, o costura creativa, suele estar, ay, mirar quién viene, mirar, 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 mirar qué cosa más guapa, mirar qué cosa más guapa, mirar, ay, 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 venga, ya, estoy grabando, venga, bueno, pues Almudena Antelo, me dice, cuando haces patchwork, o costura creativa, sueles trabajar, trabajar en pulgadas, o en centímetros, yo he trabajado siempre en pulgadas, porque he usado patrones americanos, y quería saber si encuentras alguna ventaja, si trabajas en centímetros, pues mira, te comento, Almudena, yo trabajo en centímetros, pero últimamente, cada vez más, estoy usando las pulgadas, de hecho, estoy intentando cambiar las reglas que tengo en pulgadas, porque creo que es mucho más práctico para patchwork, trabajar en pulgadas que en centímetros, y cuando he trabajado en centímetros, lo hago porque yo estoy acostumbrada a trabajar en centímetros, no porque sea mejor, porque creo que el, en lo que tú dices, la mayoría de los patrones vienen en pulgadas, y hacer la conversión a centímetros, es como que el centímetro, es como una medida muy pequeñita, y sin embargo, la pulgada, al ser más grande, te da como más medidas dentro, no sé cómo explicarlo, como más, como más exactitud, ¿vale? de esa medida, por ejemplo, una pulgada, 2,54, ¿cómo mides el 54? ¿sabes? es, yo creo que para patchwork, el trabajar en pulgadas, avanzas bastante, o sea, avanza bastante, no, queda más, es más perfecto, a pesar, de que yo, vivo donde vivo, y aquí, lo que más, siempre es, la medida de aquí, es el centímetro, pero, me gusta más, trabajar en pulgadas, en patchwork, que en centímetros, cuando se, vale, cosiendo con Ana, hola querida Ana, la cariño, vale, primero, una, hola palomita, últimamente ando un poco loca, empezando proyectos, y como sé que tú me entiendes, sí, te entiendo perfectamente, me gustaría saber, cuántos tienes entre manos, y cuál de ellos, o qué casa te tira más, a la hora de retomarlo, un beso, y a cuna matata, cuna matata Ana, y bueno, luego te contesto a la otra, me gustaría saber, cuántos tienes entre manos, a mí también, me gustaría saber, cuántos tengo entre manos, tengo muchos Ana, y como no me he preparado nada, porque no he querido mirar, nada, de preguntas, ni de nada, no lo he querido contar, bueno Aneta, por curiosidad, me he ido a contar los proyectos, tengo 18 proyectos en marcha, algunos de ellos, claro, me he ido a contar, no, es que tengo el cuaderno, algunos de ellos, ni me acordaba, pero está empezado, entonces, se considera en marcha, así que 18, y no descarto aumentar, porque a mí, el 20 me encanta, pero de los 15 para arriba, yo creo que ya está rozando los 20, sí, sí, puede ser, y cuál de ellos, o qué casa te tira más, a la hora de retomarlo, pues mira, como somos seres humanos, y vamos evolucionando, querida Ana, yo evoluciono también, como buen ser humano, y ahora me tira mucho, me tira mucho Lucas, me tira mucho Riolis, para retomar, ahora en concreto, estoy como muy viciada con Lucas, me está encantando, volver a coser con hilo anchor, me encanta, y estoy a lo mejor dejando, un poco más de lado, lo que es el, el, bueno de lado, lo sigo teniendo, pero el, el impreso, las telas impresas, a mí, siempre lo he dicho, nunca me gusta, no por la tela impresa, sino nunca me han gustado, las telas duras, y entonces me cuesta coser, no es que me haga herida, ni nada, pero que cada vez me cuesta, más retomar la, la costura en telas, en telas gruesas, que lo mismo que me cuesta en, en un impreso, me cuesta en un dimension, que tengo uno, que es cartón puro, vale, pero me gusta más la tela blanda, si tengo que retomar, mira, he retomado también Panna, el Harry Potter, que tú ya sabes, que tú también le estás haciendo, me tira mucho hacerlo, porque es como, como que te da satisfacción instantánea, vale, haces, voy a hacer cuatro muñequitos, y los haces, y eso, pero, me tira la comodidad, la comodidad, y sobre todo, el tener una tela, de buena calidad, que sea blandita, que no blandita, que esto, tú y yo nos entendemos, una Sveigar, por ejemplo, ¿no? Pues me tira a coger esa, tipo, que los hilos luego, no me importa con un CXC, no, no me importa para nada, pero la tela, que sea maleable, no me gustan las telas rígidas, que no te cuesta hasta meterlas en un, en un bastidor, ¿vale? Luego, sí que me gusta que esté muy tensa con el bastidor, eso sí, me gusta mucho. ¿Tus hijas disfrutan de este hobby, o lo cogen y lo sueltan como las mías? Probablemente, por una sobredosis visual, que tiene en casa de hilos. Sí, exactamente. Las dos tienen un kit empezado, la mayor, se fue de viaje, un viaje así, de estos, como en, tipo caravana, y se lo llevó, y dio muchas puntadas, fue volver, y ya no la ha vuelto a coger, y la pequeña, a lo mejor, nada, lo ha cogido dos días, y ahora, ella hace punto diamante, de vez en cuando y tal, pero no, yo intento, 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 y les enseño, y mira qué bonito, y mira qué bonito, y mira qué bonito, mira qué bonito, pero, no, te diría que lo cogen y lo sueltan, pero es que últimamente ni lo cogen, o sea, nada, y bueno, yo creo que con esto, llevamos 54 minutos, una buena cifra, habría terminado, o, o, esta, las preguntas, es un buen vídeo, eh, de preguntas y respuestas, todos los vídeos que queráis, que tengáis, necesidad, no, porque no tengan, tenemos necesidad, que, que os, y que la curiosidad, de que yo quiera hacer, de, lo que hemos dicho, de los con, lo, del nudo francés, las dimensiones de la tela, todo eso, que si queréis, me lo preguntáis, y a quien me ha preguntado, lo de la puntada alargada, es a, a Marcela B, explícame un poquito más, a qué te refieres, si a el punto de cruz, o a otro tipo de bordado, vale, porque no, yo la verdad, es que nunca había oído, la de, cruz vertical alargada, o sea, sé lo que es una cruz vertical, una cruz horizontal, pero lo de alargada, no, 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 no sé, y bueno, si hay algo, que os haya quedado duda, que lo he explicado fatal, pues me lo dejáis también, en comentarios, y dentro de, dos, tres semanas, vuelvo a hacer otro vídeo, vale, pero, me refiero de preguntas y respuestas, pero de los otros, que, que os he ido diciendo, que os iba a hacer, e intentaré hacerlos así, de seguidito, me pongo un día, los hago de seguidito, y os los voy subiendo, para que no tengáis dudas, vale, bueno, que me ha encantado, que, cuando vuelva a hacer otro, os lo dejaré también igual, en un comunicado, y, besitos, Hakuna Matata, vive y deja vivir, es súper importante, vivir y dejar vivir, y que hagáis lo que hagáis, con una sonrisa, que disfrutéis mucho, cuando, cuando hagáis, lo que hagáis, da igual, vale, besitos, have room, haven, it's about to earth, hit, the same thing, y amado, que ese día, we ago, que hacer, mittaje,